Aquí vengo con un compa en la moto Se vio ahorita por arriba del malecón Quieren fotos De lo que está pasando Está bien gacho, está madre No mames Quiero nomás porque te des una idea Cómo estamos Esto está cabrón Ya nos llevó la chingada Ahora sí Mira, chécate Dios bendito Cuídanos, protégenos Ayúdanos y líbranos de todo mal El agua ya casi llega A los techos Hagan oración por nosotros Para que ya no suba más Únanse en oración por nosotros Dios bendito